Hola Tito Hola maestro, hoy terminamos las nubes, ¿verdad? La clase pasada quedamos en terminar las nubes Ahora, vamos a finalizarlas Vamos a refrescar el lienzo con agua Después de mojar la brocha La traes a la paleta Para que no vayas a chorrear el agua sobre el lienzo Y comienzas con la humedad de la brocha Comienzas a refrescar el lienzo Para que la pintura pegue de una manera adecuada Estamos haciendo la siguiente nube Traemos la brocha, acuérdate La esquinita Aplicas muy suavemente Sobre la parte húmeda Y ya creaste Otra nube La estiras Volteas la siguiente La siguiente esquina Sin tocar la parte de arriba de la nube Y esponjas hacia arriba Para que la nube Se vaya Y al mismo tiempo Vas a integrar los colores En el lienzo Si ven ustedes niños Ya creaste una nueva nube Ahora vamos con la siguiente Mira que lindo Esto es pura diversión Si pintas Con diversión Las nubes se van a alegrar Acuérdate Acuérdate Esponjas la nube Muy suavemente Y con tres pelitos Vas a dar una textura E integra los colores Y automáticamente La nube Se va De amiguita Con la nube Anterior Recordemos Que estamos usando El azul ultramar El blanco en el centro Un verde claro En la parte posterior de la paleta Y un verde vejiga En la parte Contraria a la paleta Para que Tengas orden En los colores Si tú tienes Orden En la paleta Vas a tener Orden en el lienzo Es importantísimo No lo olvides Seguimos Con los amiguitos En la parte de abajo Esponjamos la brocha Sobre el lienzo La nube queda Totalmente esponjadita Y ya se ha integrado A las demás nubes Ya se ha creado La parte de las nubes En el monte del arte Luego Bajamos Volvemos a humedecer La brocha Descargamos Sobre la paleta Para que no vaya a chorrear Y comenzamos A aplicar La parte húmeda De la brocha Sobre la línea De horizonte Después de haber quedado Humedecido El lienzo Comenzamos Comenzamos A trabajar En esta área De acá Porque estamos haciendo Un nocturno Una área Una marina nocturna Vas a hacer El espejo De lo que está En el cielo Va a quedar En el espejo Que está en el mar Le haces Un giro a la brocha Humedecida Y comienzas A trabajar El blanco De esta manera El mar Se mueve Con sus Ondulaciones Puede ser De izquierda a derecha O de derecha a izquierda No te vayas a salir De esa línea Y comienzas A hacer Como así Como cuando uno Se sube en una barca Tú comienzas A mover la brocha De esa manera Para que Comiences A sentir Las sensaciones Como si tú Estuvieras En un barco Ya hay para acá Así Muy suavemente Y tú vas creando Tus propias Olas Bueno Es todo por hoy No se les olvide Buen comportamiento Donde estés Y en casa ¡Suscríbete al canal!